El reconocimiento importante a muchos ciudadanos de todos los distritos que hacen una tarea todos los días es una caricia al alma que se intenta dar a aquellos que hacen un trabajo cotidiano, perseverante, permanente por el resto de la comunidad y por la sociedad y en definitiva ese reconocimiento me parece importante porque al ser un reconocimiento determinado por el Consejo Deliberante que es el órgano representante del pueblo de San Rafael es de alguna manera incentivar a que muchos otros quieran ocupar estos espacios, quieran colaborar y como sociedad tener la conciencia de funcionar como una verdadera comunidad con esa responsabilidad comunitaria de trabajar en forma por una sociedad mejor o sea hay muchos y es muy difícil decidir un solo caso porque son muchísimos aquellos ciudadanos que han trabajado a lo largo de toda su vida y que hoy en definitiva se pretende marcar un hito para que sean un ejemplo para el resto de la comunidad en la comunidad madre